Y esto es Empresa Plebes Corrido, canción corrido Tres días con el mismo ruido Pero eso me alegra el alma Gracias a Dios estoy vivo Y mientras matemos plebes Con la música les digo La güerita en la cintura Porque hay mucho aprovechado El caballito realiza Cuando el jinete anda bravo Si respetan yo respeto Porque no soy un mal creado Aquí andamos en la quema Y de aquí ya no hay reversa Andamos más o menito Pero derecha la flecha Avanzando en la escalera Porque arriba hay más pesetas Sereno, soy serenito Más no crean que soy blandito Más no crean que soy blandito Por ahí dicen que me gusta Soy amigo del delito Yo no le saco la vuelta Menos mi cuarenta y cinco De la ciudad a la sierra Por los ranchos a reverme En una cuatro por cuatro Y en el pasaje no he le re Tampoco soy tan maldito Soy galán con las mujeres Yo nunca ando charoleando Porque cuido mi trabajo Y soy un hombre de rancho Por si me ven en el campo Porque no hay mejor cosecha Que la que nace en Durango